Lo dice el Evangelio de Dios, que el árbol malo no puede producir frutos buenos, ni el bueno dar los malos. Y esto lo podemos aplicar en diferentes niveles, pero principalmente todo aquello que tenga que ver con la educación de los hijos. De ahí que es imposible ver hijos de buenas costumbres, educados por padres malos. Y para ejemplo, ahí tenemos la violencia que se vive hoy en México, porque bien podemos decir que todos ellos son hijos de padres malos, familia, lo cual en su mayoría tiene que ser solo. Hay que recordar que los padres tienen dos implicaciones principales con los hijos, el alimentarlos y el educarlos bien. Porque no basta tenerlos, sino que deben procurar hacerlos felices. Y por eso los educan en el temor de Dios y los dirigen por el camino de la salud determinada. Y la buena o mala vida del padre, entonces, se conoce claramente en la buena o mala vida de los hijos. Y por eso la Sagrada Escritura dice que el padre, cuando muera dejando hijos, no muere eternamente, puesto que deja hijos semejantes a él. Entonces, el padre se conoce a sus hijos. Y aquí se sigue que el padre que enseña a su hijo a vivir bien, tendrá, por eso, una muerte tranquila y feliz. La muerte, por el contrario, será triste y desgraciada para aquellos padres que no se hayan ocupado de otra cosa que aumentar su patrimonio, que no hayan pensado sin divertirse, sin haber tenido cuidado de los buenos o malos costumbres de sus hijos. Entonces, es que si todos los padres velaran, como es su obligación, por educar bien a sus hijos, pues no habrían ni delitos ni injusticia, o al menos, pues habría menos. Y San Pablo nos dice que la buena educación de los hijos consiste principalmente en la disciplina y en la corrección. La disciplina nos impone es la obligación de distribuirnos bien con la palabra y con el ejemplo. Y lo primero que se enseña, como decíamos, es el temor de Dios. Porque la ignorancia de lo que debe saberse para vivir bien, siempre conduce a los hijos a una vida de trabajo. Se cuenta que en el año 1248 se le mandó a un sacerdote ignorante predicar un discurso en el concilio de su diócesis, es decir, con otros sacerdotes, con su obispo. Mientras él estaba preparando su discurso, se le apareció un demonio y lo movió a que dijera lo siguiente en el discurso. Dice, los directores de las tiriones infernales saludan a los directores de las parroquias y les dan las gracias por la negligencia que tienen en instruir a los pueblos. Porque de la ignorancia nace la mala vida y la condenación de muchos. Y esto mismo se puede aplicar a los padres negligentes. Y hay padres de familia negligentes, desgraciadamente, porque también hay párrocos ignorantes. ¿Qué es lo que sucede en todo Latinoamérica? Como lo vemos todos los pueblos. Gran merced es ver a tantos padres de familia que no saben instruir a sus hijos ni en las cosas más esenciales de la gente. Y no habría que culpar no solamente a ellos directamente, sino indirectamente a los padres, a los sacerdotes. Y en quien recae últimamente la responsabilidad de ellos es en los obispos. Por los obispos se juzgan a ellos. Y en México tenemos los pies, que es la primera. Y por otro lado, ¿cómo es posible que los hijos tengan buenas costumbres si ven constantemente a sus padres que sean malas culpas? Dice por ahí el concilio que los hombres dan más crédito a lo que ven que a lo que ven. Y hoy en día vemos con tristeza que las malas compañías de los hijos, aparte de los malos hijos de sus padres, las malas compañías son la ruina de los jóvenes. Y aunque a nuestros hijos sean emocantos en la casa, suelen tornarse y ser demonios si se exponen a la alimentación. Entonces, si amamos a nuestros hijos, hay que arrependerlos y castigarlos, aunque ya estén grandes hijos. Aunque no con barbarie ni con lenguaje de navegante, sino como padres, evitando hacerlo cuando estén poseídos en la cólera. Porque entonces es fácil excederse y ningún fruto se saca del castigo, cuando los hijos conocen que se les castiga por un movimiento de furor y no para su corrección y su ambiente. Encomendamos entonces a la protección y guía a nuestro Señor. En su ejemplo tenemos un modelo de evidencia, de pura exacta, de simplicidad y de verdadero amor a Dios. Nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.